¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Moyano. Vamos a empezar un pequeño ciclo de John Bonham, el maestro. Vamos a empezar con un tema de los menos complicados. Es un tema lento, una balada. Lo importante realmente es la entrada y luego hay una pequeña parada con los zimbales. Os enseñaré los principales grooves y luego tocaremos lo que es la canción entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!